Jean-Claude Duvalier, apodado Baby Dot, llegó al poder en 1971 cuando solo tenía 19 años. Accedió a la presidencia vitalicia tras la muerte de su padre, François Duvalier. Durante su gobierno, creó el cuerpo llamado Los Leopardos, que sembró el terror en la población. El país vivió su represión por 15 años. El 7 de febrero de 1986 fue derrocado tras una insurrección popular. A Duvalier se le acusa de malversación de fondos. Huyó a Francia con su familia y permaneció en ese país por 25 años.